Hoy venimos al canal para hablar de la previa de los equipos del Not All Firm. ¿Cómo estamos, Facu? Bien, contento de estar acá nuevamente, una nueva temporada en el Expreso Escocés. ¿Qué sería? ¿La cuarta? ¿Tercera? Ya, ya es. La cuarta, si no me equivoco. Claro, arrancó en mitad de temporada 2021, ¿no? Pero sacando esa mitad de temporada. 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25. ¿Cuarta? Son cuatro temporadas y media. Eso tenemos. No, son tres temporadas y media y esta es la cuarta, que comienza. ¿Tres temporadas y media? Claro. 21, 22, la cubrimos completa. Se cubre completa. 22, 23, 23, 24, 24, 25. Arrancaría. Claro, pero arrancó todavía. Está arrancando. Bueno, bueno, pero... Es jugadas. ¿Vos estás negando de que vamos a ocurrir toda la temporada del fútbol escocés? Y si la gente no nos apoya, puede que nos termine. La arrancamos, podemos, como vamos. Bien, como parte de lo que estábamos hablando antes de este video, les queremos decir que en el link de abajo, para los que no son de Argentina, van a tener la opción de PayPal para donar y aportar al proyecto. Nosotros dijimos, che, hay que promocionar más de esto, porque en PayPal ustedes no es una suscripción mensual, sino que es algo que pueden tirar cada tanto cuando les sobra un cachito. Nos pueden tirar por ahí, que nos viene muy bien, nos ayuda un montón. En ese lugar, por ejemplo, salió gente importante como son Ramón Cortina, que nos apoyó y hizo que tengamos estos diseños. Así que bueno, tenemos esa opción también para ustedes. Así que bueno, no sé qué querés decir. Estamos evaluando también la posibilidad, díganos en comentarios si es que si son de por ahí Argentina, y por ahí por Mercado Pavo les parecería interesante donarnos, estamos evaluando esa posibilidad también, que por ahí puede ser más práctica que mediante YouTube o cosas así. A lo que vamos con esto es, denos una mano, apóyennos, el tema membresía se ha estancado un poco. Yo les pido a la gente que, no, pero es algo importante, porque muchos dicen, bueno, apoya a otro, viste, y descansan en, bueno, otro va a ser el que dona, otro va a ser el que aporte para que este proyecto, que es muy humilde, siga funcionando. No, cada uno, y ustedes que están del otro lado, les pido encarecidamente que digan, che, voy a tomar yo la aposta, yo voy a ser el que aporta a este humilde proyecto para que siga creciendo. No descansar en que otro lo va a hacer. A eso me refiero. Exactamente. Y después veremos qué hacemos con, o sea, la membresía no se va a acabar, pero va a haber modificaciones en un futuro, así que estén atentos a ello también. Pero hoy venimos con un guionzazo, con un guionzazo, venimos a hablar de la previa de los equipos que no forman parte del Old Firm, equipos que muchas veces se los hace de menos porque no forman parte de ese doble gobierno que tenemos en Escocia, con los equipos de Glasgow, como son el Rangers y el Celtic, pero hoy venimos a hablar de esos equipos, que aportan mucho a la liga, y muchos no le dan bola. ¿Cómo? Vos no fuiste el año pasado en esta previa. No, no estuve el año pasado en esta previa. Tenés el privilegio esta vez de estar, para hablar de tu equipo también, a ver qué tenés guapina. No, no hay mucha que hablar tampoco, te digo, pero vamos a ver qué encontramos. No, la verdad que no. Nada más del dueño. Tienes dueño nuevo, pero no mucho más. Al pedo, al pedo está. A ver si pone plata, no se está viendo reflejado en el tema transferencia, también te digo. Ahora lo vamos. Bueno, comencemos mejor antes que me hagan una descripción. Vamos arrancando, sí, voy arrancando con mi equipo, como siempre, porque me gusta hablar. Déjame pasar el chivo, déjame pasar el chivo. Sobre todo si hay algún aficionado ahí del Aberdeen del otro lado, hay una cuenta de Aberdeen Argentina, arroba Aberdeen Arj. Si alguno quiere enterarse el día a día del Aberdeen, ahí lo invito a que nos suscribas. Bueno, paso entonces mi chivo también. Tengo ganas que van a llegar a los 10 seguidores en esa cuenta antes del partido inaugural contra el San Junto, justamente. Ah, perfecto. Eso lo hacemos directo. Eso lo hacemos directo. El tema aquí es un lunes, se me va a complicar. La concha. Bueno, paso yo el chivo de mi cuenta personal de Instagram, Pablo Guadillo03. Si quieren ver fotos, síganme. Listo, ese es todo el chivo. No es más ni nada. Y cubo contenido, sobre todo el chivo. Bueno, cubo contenido. Estamos grabando acá para el Expreso, por primera vez, ¿no? Sí. Después de estar juntos. O sea, el último video que grabamos, lo grabamos en persona. Exactamente, exactamente. Ahí está el último contenido que lo hicimos en Cubo Contenidos, que ahora estoy laburando ahí. Así que... También nos vieron. O sea, si van al canal de Cubo, el último directo es Pablo y Facu hablando de dictadores. Ah, una fantasía. No está por hacer mierda en Cubo. La última vez que voy, y sobre todo para cuidarle el lugar a Pablo ahí en Cubo. Sí, no, porque nos juntamos y hacemos terrorismo. Es terrible. Pero bueno, arranquemos con tu equipo. Vamos a arrancar después esta letárgica intro. Sí. Vamos con el Aberdeen, que hay novedades. Han pasado cositas. Vamos a hablar, obviamente, en todos los casos de las salidas, los ingresos. Y quizá en algunos casos también hay algunos rumores interesantes. Ha llegado Sievert-Heltner-Nielsen, un pivote del Brand, un perro de presa, lo más parecido a Scott Brown y a Gossic, que he visto en el último tiempo. Yo creo que viene un poco a cumplir ese perfil que perdió con Hilbert Ramadani, el Aberdeen, y así lo sufrió la temporada pasada. Sí. Si en algún momento pueden verlo jugar a este tipo, véanlo, porque muerde tobillo, es una cosa de loco. Y le tengo fe, ahora veo que se lesiona en una semana y se pierde toda la temporada. Pero bueno, llega el noruego Delbrand, después llegó Peter Ambrose del DC UGPEST, así que bueno, de Hungría el equipo, después que ya marcó un golcito ahí en Copa de la Liga el muchacho. ¿No está relacionado con F, con F Ambrose, el letárgico F Ambrose? No, 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 por lo que sé no. Ah, ok, perfecto. Después llegó Gavin Molloy, un defensa central del Sherwood, ahí llega del fútbol irlandés, nuestro amigo ahí de Balón Irlandés, y ha destacado que eligió el club por lo que consiguió ahí también Liam Scales, que después de lo que hizo en el club de los Dons, lo catapultó hasta la selección, ¿no? Entonces busca conseguir lo mismo el muchacho. Y después llegó el mejor arquero de la liga pasada, el señor búlgaro, el Dimit Armitov, lo siento mucho, Pablo, yo dije que tenía vuelto a ayudarlo un poquito para salvarlo del descenso o del playoff en la temporada pasada, así que bueno, lo siento mucho. Al pedo porque este año descendemos ya, perfecto, listo, continuemos. Después miramos la salida del San Jot, es terrible. Pero bueno, un gran fichaje, claramente llega para reemplazar a Kel Ross que se fue al Tristina, después en cuanto a las salidas se fue con el Baron al Rangers, un poco ingrato en algunos casos con algunos comentarios. No, objetividad, objetividad, objetividad. Es verdad, le decía lo mejor, no fue su mejor temporada pasada, pero bueno, un joven prometedor de la Sub-21 lo quiero mucho, le mando un saludo. Johnny Hayes que se retiró y se fue a formar parte del Celtic en las trasbambalinas, ahí tiene un cariño que le dieron. Era un exjugador muy importante del Celtic, así que. Claro, en Agri tuvo dos periodos del 2012 al 2017 y del 2020 al 24, en nueve años vistiendo la roja y después también se fue Stefan Garterman que se volvió el Michelin, así que por suerte se volvió por donde vino y Anthony Stewart que dejó también la institución. Qué bien, qué bien. Y después en temas rumores, voy a Mioski es el gran rumor, Southampton, Boloña, Español y Genoa han mostrado interés por él, lo más probable es que, por más que esté en la miniatura de este video, lo más probable es que no sigan en el club, ya lo voy anticipando. Y que esperan que sea la mejor venta del equipo luego de la que tuvo por Ramsey, por Calvin Ramsey del Liverpool de 6.5 millones de libras. Veremos, esa novela la estamos cubriendo en Twitter, así que cualquier cosa la siguen por ahí. Yo hago una apuesta, creo que sea el Boloña, porque acaban de perder a Joshua Shirske que se fue a tu equipo. Opiniones de Joshua Shirske? No lo vi mucho, pero lo poco que vi me gustó. Igual titularísimo es Hollum, que allí igual se lesionó contra el Arsenal, espero que no sea nada. Bueno, perfecto, pero bueno, por ahí puede ir Boyan Mjorsky a ser compañero de otro ex jugador tuyo que es Louis Ferguson. Bueno, tenemos la previa del Dundee FC, tenemos varias entradas al equipo, entradas tipo las de Vegeta gigantes, porque tenemos a Clark Robertson, defensa, que hacía falta también para el Dundee FC para reforzar esa parte y a ver si se mantienen allá arriba, Ethan Ingram, lateral derecho, que me pusiste WBA, que supongo es West Bromwich Albion, lo pronuncié para el orto, John McCracken, Portero, del Norwich City, Simon Murray, del Ross County, Simon Murray. Fichajazo. Fichajazo, fichajazo, por encima es un tipo que se crece en los grandes momentos, después lo ves como que no aparece mucho, pero en los grandes momentos la pone, la pone. El Ivernian lo quería también, fue uno de los que ofertó y se fue al Dundee FC, ojo, imagínate lo mal que está el Ivernian es que quieren ir al Dundee FC. Perdón, ya hay que hablar del Ivernian en algún momento. Que hay que mencionar que poco hemos hablado del gran despegue de Simon Murray también en su carrera, o sea, pasó del Queens Park, pasó al Ross County, ahora al Dundee FC, que no suena muy bien, pero está un paso más arriba, así que hay que hablarlo también. Ya lleva tres goles en cuatro partidos de Conference League y la pasada temporada, Copa de la Liga, ¿qué digo Conference League? Estoy enfermo. No está bien, eso fue un tema mío. Y la pasada temporada, 14 goles, siendo el octavo máximo goleador de la Liga. Ahora bien, vamos a las salidas. Todos libres. No hicieron muy buen negocio. Hago una aclaración, la mayoría, muchos que vamos a mencionar, si se fueron, casi todos se fueron libres, no hay mucho el tema de transferencia, en Escocia no hay plata, entonces se van cambiando los jugadores, como si fuera una feria, ¿viste? Hacen un troque. Las ferias de Dandy, tenemos que se fue Lee Ashroff al Partick, tenemos a Jack Wilke que se fue al Arbroath, no es un gran destino para Jack Wilke, sobre todo porque bajó dos divisiones. Zach Ruden y Kamiker, tristísimo esa partida, que se van al Queens, y Diego Pineda que se quedó sin equipo. El mexicano, que lamentablemente no llegamos ni a hacerle una entrevista, amigo de Antonio Portales, pero bueno, le mandamos un saludo y le deseamos lo mejor, mucho no jugó la temporada pasada, porque bueno, había mucho ahí con Bakayoko, de hecho vino hasta Main y no jugó mucho tampoco, pero bueno. Vamos con el vecino que volvió, vamos a tener derbi de Dandy esta temporada, el Dandy United, la verdad que no conozco casi a ninguno de los que están acá, pero bueno, lo vamos a mencionar, veremos después cómo juegan, la verdad, le voy a decir la verdad, no les voy a mentir, veremos después cómo juegan, no sé, ahí estará la confianza de Jim Goodwin que tenga a los hinchas del Dandy United, llegó Dave Richards, y vos te pensás que yo miro al crew Alexandra, no sé cómo juegan al crew Alexandra y sos por su portero, somos el medio más lamentable de fútbol escocés que hay, es impresionante. Dave Kubanski, ojo, hay mucho tema de fichaje de Europa del Este, Balcanes, se ve que está cambiando. Es una tónica que no hemos parado de seguir en la liga, es terrible. Jim Goodwin, en modo carrera, contrató un ojeador de los Balcanes, viste, y estuvo por esa zona mirando y se trajo lo que pudo, contrató a David Bubanski que es medio campista del Mosókovet de Hungría, después está Krijian Trapovsl, extremo izquierdo del Scupi de Macedonia, acá si hay un conocido Ryan Strain, que es lateral derecho que viene del San Mirren, Will Ferri, que es interior izquierdo y viene del Cheltenham, y Viko Sevelli, defensa central del Rodonblich, complicadísimo, y después está Jord van der Sende, que es delantero, podría ser un nuevo Kane van Bichten, porque viene del Adoling Haag, del fútbol neerlandés, y después también Richard Odada, que es medio campista y viene del Philadelphia, ahí de los muchachos del Philadelphia Union. creo que se siguen llamando así, le mandamos un saludo a Philadelphia. Y después en salidas tenemos a Scott McMahon, que es lateral, Archie Makinson, que es un jueguito que quedó libre, lamentablemente, Jack Newman, que se fue cedido al Inverness, David Gooderspoon, se fue después de una buena temporada. ¿A dónde? Creo que se fue a tercera edición, ¿no? Al Danferlin, creo. Claro, tercera edición, o subió, no, subió a segunda. Chequealo si querés ahí, pero creo que se fue ahí. No, pero sí, tenés razón, tenés razón. Al Danferlin, creo que lo tuiteé. Y Matthew Kuchoe y Anaku, dos jugadores que también lo habían hecho muy bien en la segunda edición, se fueron. Duffy, Flynn Duffy, y después, bueno, acá la frutillita del postre, festeja Paul Berrill, festeja a toda la muchachilla al Dandy United. Este se ha ido, se liberaron, no es que se quedó libre, se liberaron de Mark Birigitti, aquel portero sin mano que los hizo sufrir en la eliminatoria contra el AZ. Es una victoria para el fútbol, no solo para Paul, es una victoria para el fútbol porque ver eso era terrible. Tenemos que ir al análisis, ¿qué análisis? Estamos comentando el fichaje, el Hearts. Tenemos el ingreso de James Payne Rice, el único salvable del equipo lamentable que nos presentó David Martin de la temporada pasada, que esperemos que le vaya bien, no por nada, pero queremos que le vaya bien. Después vas a ver uno de sus grandes fichajes en un rato en el video, no se vayan. Uy, la puta madre. Blair Spital, que la temporada pasada fue el segundo máximo asistidor de la liga con 11, Blair Spital, está sumando a todos los cracks, el Hearts, como para ver si puede recortar un poco la distancia, no sé. Es el de Ney Schmidt, perdón que te interrumpa, es el modo carrera del niño rata. Sí, recontra, recontra. Es como lo que hace el Bayern en su propia liga, pero lo está haciendo el Hearts. O sea, se está comiendo a todos los buenos de los otros equipos. Y Andanda también, otro bueno que se lo comió el Hearts, la pasada temporada cinco buenos, cuatro asistencias. Musa Dramé, defensa central del Sevilla Atlético, que también sonaba muchísimo que iba a ser interesante para el Sevilla, no fue así, se mandó a la mierda. Daniel Oyegoque, lateral derecho del Brentford B, Gerald Taylor, lateral derecho panameño del Zapriza, que viene cedido. A ver, sos panameño, ¿por qué te llamas Gerald Taylor? Y tiene doble nacionalidad porque lo vi, no lo noté, pero también es costarricense. Ahí puedo entenderlo un poquito más. Es costarricense y el otro es panameño. Ahí puedo entenderlo un poquito más. Salidas, tenemos que se fue Alex Cochrane, gran activo por muchos años, pero al final se termina yendo al Birmingham. Nos dejó grandes títulos del muchacho de Charlie. Exactamente. Vaya a repasar esos que son, tiene que volver eso. Andy Halliday, que se fue al Motherwell FC. Halliday, que también dos temporadas buenas y después empezó a bajar en picado como siempre. Toby Civic en el Wigan, se fue al Wigan. Bueno, bien. Aidan Denholm, cedido al Ross y Peter Herring. Tristel. Tristemente, ¿a dónde se fue Peter Herring? ¿Tenemos la información de eso? Y Michael McGowan, que sí, que es portero tan libre, no tiene equipo. Tristísimo. Rumores. Hay rumores. Rangers estaría cerca de presentar una oferta ante la salida de Lammers al Tuente. No se veía venir que Lammers no iba a funcionar para nada. No se veía venir, no es como que lo hubiera avisado al principio de temporada. Yo retraigo mis muertos también. ¿Te acordarás de aquel debate que yo defendiéndolo a Lammers? No es como que hubiera dicho dos goles en tantos años en el Atalanta no inspiraban confianza. No, no, no en eso. Yo te acordás que no lo defendía en cuanto a una posición más retrasada y tampoco. Pero en goles no. Generó juego pero juegan en los papeles de oferta porque si no... Generó juego cuando se fue cedido. Exactamente. Al Utrecht. Quédale al Utrecht. Y trasciende que el Rangers lo vendería a... ¿Qué? Ha trascendido que los Jambos por 4 o 5 millones venderían a Lorenz Shankland que faltó ponerlo. A Lorenz Shankland. La verdad, no, no, Pasaron cositas. Pero ahora pregunta, ¿a vos te parece que vale 4? Es claro. No, tiene una edad también Shankland. Vamos a ser sinceros. No es un nene pecho. O sea, ¿tiene cuánto? Tiene 30 años. Pero 7 o 8 los puede pagar el Rangers, ¿no? No, nadie te lo va a comprar por eso. Pero yo creo que entre 4 o 5 millones lo vendería el Hearts. El residuo más de 2 millones, creo que casi 3 aproximadamente residuo por Lammers. Así que si ponen un par de milloncitos más, se lo llevan. Bueno. Parece que necesitan un fichaje fuerte del Ranger. Ya estaremos con la prueba del Ranger, obviamente. Pero nada, está la información a hoy, a este momento, ¿no? Así que veremos si todo cambia. Capaz que cuando sale el video va a salir mañana, el tema mercado de fichaje todo cambia, pero bueno. Loren Shankland se fue al Bergeot otra vez. Quiero volver a intentarlo en el Bergeot. No. Hay uno que se fue al Bergeot, después lo vamos a ver. Uy, la puta madre. Bueno, continuamos. Pero bueno, nada, está ahí el tema mercado de fichaje, el tema está todo muy, mucho. Pero bueno, es lo que se huele, que el Ranger podría ir por el muchacho del Hearts. Y después vamos a Liberne, que la verdad, poquito y nada, vamos a decir las cosas como son. Han traído a Warren O'Hara, que es un defensa central del MK Dons, que venía, el muchacho. No está anotado, pero también volvió para el Manchester United Will Fish, que de hecho ha estado jugando bastante en la pretemporada. Ayer no tuvo una gran actuación contra el Arsenal, de hecho, con Martinelli y el gol que mete Will Fish llega tardísimo, pero bueno, está bajo el Manchester United, claramente. Pero bueno, le dejo ahí también la data, después Jordan Smith, que es portero, llegó desde el Stockport, después Marvin Epitheta del Blackpool, llega al defensa central, Joseph Bursic, que es portero, llega seguido desde el Brujas, bueno, han traído algunos arqueros porque se les fueron varios, ahora lo vamos a comentar. Después, en cuanto a la salida, se ha ido Ewan Henderson, yo le tenía fe en su momento y se fue, como le decía, al Bergett, el mediocampista ofensivo, se fue al Bergett, no sé si tenía algo para decir. Tienen que prohibir el traspaso de escoceses al Bergett, porque nunca sale bien, por favor, prohíbanlos. También, una cosa era Jean Clanc cuando se fue al Bergett, otra cosa es Henderson que está viendo cómo encarrila su carrera, lamentablemente. También es verdad. No, la salen bien las cosas. Acá tenemos la salida de Louis Stevenson, que es el lateral izquierdo, que se fue al Ray Roberts, al igual que Paul Hanlon. Los dos juntitos se fueron, bueno, una gran eminencia, en el Iberna, en el defensor central, también se fue al Ray Roberts, y bueno, con Paul Hanlon, que estuvo toda su carrera en los Cips, excepto seis meses que pasó en el St. Johnston, y después, Louis Stevenson era one club man del Iberna, hasta ahora que se acaba de ir, obviamente, al Ray Roberts, así como se fueron juntitos, me parece que son dos muy buenos fichajes para el Ray Roberts, de cara a pelear el ascenso, así que hay que estar atentos ahí. Después también se fue Dan Mackay, que es extremo izquierdo, al Partiz Thistle, Joe Walcott, que era uno de los porteros que estaba la temporada pasada, se fue al Cruelly Town, y acá tenemos una eminencia, además de Adam Le Fondre, que se quedó sin equipo y se fue, se ha retirado el señor David Marshall, así que bueno, le mandamos un saludo, gracias por todos los servicios prestados, y que tengan una buena vida. Creo que el Iberna no le agradece los servicios prestados, pero en la selección sí. Un poquito, en los dos años que estuvo, la verdad, sobraron. Sí, la temporada pasada zafó, porque hubo algún arquero que fue muchísimo peor. por favor. Pero bueno, le mandamos un saludo a David Marshall, donde sea que esté, esperemos que no en la tumba, Kilmarnock, pocos fichajes, pero buenos fichajes, muy buenos fichajes. Y porque tampoco necesita reestructurar mucho. Yo creo que este, o sea, no quiero tirar mi predicción ahora, pero el Kilmarnock está haciendo lo que debería haber sido en algún momento el Iberna y no lo está haciendo. Yo creo que el Kilmarnock, teniendo en cuenta el poco presupuesto y teniendo en cuenta el presupuesto que maneja Iberna, están haciendo cosas muy distintas, muy buenas. Hay una cabeza de grupo, ¿no? Derek Mackins, que es el mejor de la liga, ¿no? Yo creo que hay que hablar un día de quién carajo está dirigiendo ahora el Iberna, porque no hay nadie ahí, parece. Vamos con el Kilmarnock, porque tenemos ingresos interesantísimos, como es Bruce Anderson del Livingstone, que ha tenido malos rendimientos en los últimos dos años, pero como le hemos hablado acá, muy pocas veces con el que Martindale ha dejado de creer en él de un momento a otro y ha perdido las oportunidades, a pesar de que fue cuando ingresó uno de sus grandes pilares en la delantera y que había sacado buenos rendimientos. Veremos en el Kilmarnock lo logra, tal vez como un planteo más de rotación y después tenemos el ingreso de un porterazo que tenía que salir hace mucho. Hace mucho tenía que encontrar su lugar fuera del Rangers como lo es Robin McClory. Impresionante. Tiene que... Y se va en una edad justa, incluso, esto todavía estaba Steve Clark en el partido contra el círculo de brujas. Nos queda pendiente de hablar de Steve y no nos olvidamos de vos. Solo estamos esperando la próxima ficha FIFA. Igual yo te voy a defender, quedé tranquilo. No, sos un hijo de... Pero, por Dios. Y él, yo entiendo que también está buscando, en su momento, te acordás que era convocado a la selección mayor, pero bueno, después como no jugaba nunca, salió de este lugar y lo ganó Liam Kelly. Y bueno, ahora llegan en una buena edad al Kilman, un equipo que es competitivo, que está peleando en Europa y bueno, veremos. Yo le tengo fe. El otro día atajó muy bien, tuvo algún errorcito, pero en general fue bastante sólido y nada, veremos, veremos, pero me parece que es un gran arquero y un gran fichaje para el Kilman, lo que necesitaba, aparte, no solamente Robby McCrory buscaba un equipo en donde consolidarse, sino también el Kilman necesitaba un arquero que tenga pinta de estar, aunque sea dos o tres años, porque en el último tiempo ha tenido buenos arqueros, recuerdo Dennis, alguno de otros, no me acuerdo el nombre, pero no se iban, estaban cedidos y se volvían a ir y por ahí McCrory puede dar un poco de estabilidad. Exactamente, copió la estrategia a Greg Taylor, es decir, estar en un ex equipo de Steve Clark para ser convocado. Tenemos que las salidas del Kilman Rock son Greg Stewart que se va al Mohun, ¿a dónde se fue? Dagan de India. Ah, Dagan, Mohun, Dagan, SG, de India. Ah, bueno, le mandamos un saludo a ver si sobrevive a la comida de la India. Jack Sanders que se fue, Defensa Central que se va a San Johnston, empezamos mal, Kerr McEnroy se queda sin equipo, Kevin Van Bijn que vuelve al Groningen, no volvió a ser Van Bisten, y Bassel no volvió. Bassel estaba muy fino, estaba muy bien Bassel. Pero bueno, le mandamos un saludo a Kevin Van Bijn que la va a petar en las calles de Groningen, así que le mandamos un saludo. Y acá, bueno, en modo de Google, hay un montón de nombres pero es todo... El primer nombre es terrible. Es todo negativo, no solo por el primer nombre pero bueno, hay muchos que también doy el beneficio de la duda que como esto que decía también del Dan United no los conozco mucho, voy a verlos jugar y después en todo caso sacaré mis conclusiones. Sigue teniendo ahí a Kettlewell, que es un gran entrenador y bueno, confío en su criterio pero bueno, ha llegado Apostolos Stamatelo Paulos, lo dije muy bien, delantero central, llega del Newcastle pero el Newcastle de Australia, así que ojo. Después también llega Liam Gordon, defensa central de St. Johnston, ex defensa central. Van a descender, van a descender, el moderno hay de 100 de esta temporada. No sé si... Casi entra el peor 11 de la temporada, termina entrando otro que ahora vamos a volar. De St. Johnston, Andy Holiday, llegó, bueno, es un buen jugador, ya tiene su edad pero me parece hasta en los mejores fichajes que hicieron, llegó permanentemente, está cedido, si no me equivoco, los últimos seis meses en el equipo. Kofi Balmer, defensa central que llega del Palace, del Crystal Palace sub-21. Tom Sparrow, el que no es Jack, que es mediocampista de central y viene del Stoke de sub-21. después Filip Stuparevic, delantero, centro, que llega desde el Dom Sale de Eslovenia. Sachs Robinson, delantero centro que, bueno, lo tendrán un poco visto, ahora llega desde el Wimbledon pero ha jugado en el Dandy FC, capaz que de ahí le suena, hace no tanto tiempo. Después llegó también John Kostrombis, lateral derecho del Perth Glory de Australia, otro que mandó un ojeador ahí a Oceanía para ver qué encontraba. Y después también llegó Ross Callahan, un conocido acá de la casa. Un único que tiene un buen criterio. Un único que tiene un buen criterio. Tampoco ha sido una gran temporada la pasada de él, pero bueno, en el Ross County saben que difícil destacar, ¿no? Por eso vale doble lo que hizo Yandanda y Simon, ¿no? Exactamente. Y bueno, acá están las salidas, preparen los violines, preparen la tristeza, Pablo está muy triste por la salida de la liga del señor Theover que se ha ido a ser nuestra revelación de la temporada pasada. Le mandamos un saludo que se le vaya bien en Francia, hijo de mil. Bueno, sí. Pero bueno, una gran baja, gran baja. Estoy repasando las salidas y es como, siento que está por descender el Motherwell inexplicablemente. Bueno, dije, es todo caos, es todo caos. En todo caso, es todo caos. Se fue Riquilami, que bueno, acá tampoco. Bueno, se fue al Rock County, después Barry Maguire volvió al Motherwell y ahora llega desde que nosotros decíamos de agarrar el Maguire bueno en su momento, cuando llegaron el Motherwell, es pivote y bueno, ahora viene del Hamilton Académica, pero bueno, ha tenido ya un paso en los Stedman. Se fue Liam Kelly, que es portero, ya saben, se fue al Ranger, volvió al Ranger, de hecho, porque ahí salió. Esto no sé si es una buena o mala noticia, también te digo, por la temporada pasada. Sí, claro. Es un arquero que tuvo una mala temporada pasada, pero bueno, un arquero que tiene cierta jerarquía. Otro, el de los grandes bajas es Blair Spittal, como comentábamos recién. No sé qué va a generar el juego ahí. No sé, no sé. ¿Quién va a reemplazar eso? Ross Tierney, se terminó yendo al Bohemians, ahí a Irlanda. Un jugador que cuando arrancó a jugar en el equipo me había gustado bastante y después perdió el terreno y bueno, había tenido alguna sesión y no funcionó. En fin, ese otro que sufre la salida de Callum Batcher, que había tenido una buena temporada pasada. Apagá esto, apagá esto, porque que se vaya a Callum Batcher. Esta es buena, se fue Mugavi, Vince Mugavi. Y después Jonathan Ovica se retiró. O sea, bueno, esto es un poco el panorama, es para nuestro amigo Salvador Juárez, a mi hincha del Motherwell es tétrico. Desolador. Bueno, pero bueno, a veces de la ceniza sale algo, ¿no? Como el ave fénix. Exactamente. Bueno, bueno. El Ross County no empieza con buen pie porque tiene a Ricky Lamy de Motherwell. Ajazo. Y sí, porque no estuvo jugando mucho tampoco en el DFC, ¿no? La temporada pasada. No, 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 no jugó casi nada. Y yo estoy viendo tipo malos out antes de decir los in y me estaba en una tristeza por el Ross County también. Pero bueno, tenemos que llega Charlie Telfeld del Air The Onions. Bueno. Bueno, un equipo de Air The Onions que va a ser mencionado bastante, tuvo una buena temporada pasada, casi estuvo peleando ahí el playoff. Bueno, por eso que a algunos equipos quizás le echaron el ojo. Bueno, después llega Roland Hale, delantero centro del Cliftonville. ¿Con qué formación juega el Cliftonville? ¿Me podés comentar? Es un 4-2-3-1 con un mediocentro bastante rocoso. Perfecto. Aquil Wright, defensa central del Stockport. Después tenemos a Will Nightingale, defensa central de nadie, vino libre. Después tenemos Aidan Delhon, mediocentro del Heart of Middothian. Bien. Buen prospecto este, no lo dije antes, pero es buen prospecto que va a ser dio su minuto a Ross County. Puede ser de lo mejorcito que pueda fichar. Después veremos cómo lo hace. Y después tenemos la llegada de Jack Hamilton, portero de Livingstone, que las pocas veces que lo he podido ver, más o menos, a buenas y malas, vamos a decir así. Después tenemos las salidas, que acá es donde el Ross County tiene una pinta de descenso, pero como diciendo solo uno, no va a haber descenso, supongo. Hay varios. ¿Por qué tiene pinta de descenso? ¿Será hasta la primera vez que gane un equipo de Championship el playoff? No lo sabemos, pero tiene pinta de que sí. Sale Jan Danda al Hearts, sale Jack Baldwin, tristísimo, porque era lo único positivo que voy a sacar de la defensa del Ross County, Jack Baldwin que se va al Northampton, Simon Murray, tristísimo también que se vaya, se va al Dundee FC, tenemos que sale también Jordan Tillson al Bath City, ¿dónde está el Bath City? No sé que no me acuerdo. Supongo que está en la ciudad de Bath en Inglaterra, pero ¿en qué división creará el Bath City? No, es Juan de la Liga de los granjeros. Se fue Ross Callahan al Motherwell y se fue Kyle, no, perdón, se fue Kyle Turner al Patrick Thiesel y por último se fue Josh Sims, tristísimo, se fue libre. ¿Querés hablar vos de tu equipo de San Junto? Uy, esto es una pinta. Si vos querés, yo te busco a ver, a ver, hay buenos fichajes, hay buenos fichajes, debo decir, es la primera vez que estoy viendo algo así, pero hay buenos fichajes. Uno. Vos podés ir por las salidas, me parece. No, hay uno que es bueno, hay uno que es bueno. hay uno que es bueno en las entradas. Pero bueno, vamos con el San Johnston. Entra, entra Josh Ray, para estoy viendo para ver a poco, puedo cortar acá. Estoy viendo que alguien entra al San Mirren, que por qué no, este hijo de mil puta, no vino de vuelta al San Johnston, con que a su hijo de puta. Spoilers, no espoilers. Esperamos. Bueno, de vuelta. Llegada al San Johnston. Josh Ray, portero del AirDreamions, no me inspira confianza para nada. Tenemos que llega Uche Ikpeatsu, que es la única cosa positiva que puedo decir que viene. Delantero del Port Vale, ex Hearts, que lo hizo bien en el Hearts. Si van a jugar al centro, trae uno grandote. Exactamente. En el Watford no lo hizo tan bien, en el... Bueno, no, sí lo hizo bien en su primera temporada. Y en el Hearts lo hizo bien en el tiempo que estuvo. Jack Sanders, defensa central del Kilmarrock. Bueno, Kyle Cameron, defensa central, ex capitán del Nott's County. Viene de sesión, veremos qué puede aportar. Y las salidas... Las salidas son... duras. ¿Sí? Duramente felices. Liam Gordo, defensa central, se va al Motherwell. Muy bien. Daniel Phillips, este sí me duele un poquito porque aporta... ¿Este duele? ¿Este aporta...? Era el único que marcaba en el medio. Era el único que robaba una pelota. Era el único medio, centro que teníamos también te digo. Daniel Phillips se fue al Steven H, me pone muy mal. Chris Kane, uy no. Sí. Violines. Tristeza. Chris Kane se fue al Dan Ferlin con nuestro querido amigo Wooderspoon. Se fueron los dos mega cracks de las copas. Tristísimo. Se fue, se va Chris Kane. Ray McGowan, se va a Livingston. Dimitar Mitog se va al Aberdeen. Andy Considin, que no se podía salir, saber bien que, bueno, salió mal la última temporada. Más respeto, más respeto. Se retiró. James Brown, bueno. James Brown, que no es el que cantó I feel good, se va también. Ale Crawford, después de años al pedo, un año tuvo bueno y después al pedo, se fue libre. Y Tony Gallagher, lo mismo puedo decir de Tony Gallagher, se fue libre también. Me doyó que no le llegas los grandes números que tuvo Chris Kane la temporada pasada cuando estuvo cedido en el Dan Ferlin. Ah, bueno. 5 goles en 11 partidos. O sea, ni Harry Kane, el malo. Te puedo decir una cosa, pasó 3 temporadas después de las copas sin marcar goles. Yo no sé si puedo decir algo positivo de eso. Peor igual es el caso de nuestro amigo de Hamilton que está ilusionado con el fichaje de Olly Shaw, que no le mandó ni al arcohíri hace 3 años que no me tocó. Pero bueno, yo la seguiré defendiendo. Para cerrar temas a San Johnston tiene un nuevo propietario y es Adam Webb, que prometió inversiones, no se estaría viendo por el momento, aunque sea el tema del mercado de fichaje. Es un hijo de puta. Hablado de remodelaciones en McTermin Park. Pagá a los jugadores, ¿qué me importa la remodelación, boludo? Si tenemos que ganar. Así que bueno, veremos si esto trae buenas o malas noticias a San Johnston y vamos con el último equipo que es el San Mirren de esta previa Notal Firm. Después obviamente estará la previa del Celtic y la previa del Rangers para todos sus aficionados que sabemos que son muchos. Pero bueno, este es el barro, este es el barro que muchos disfrutamos. De hecho, en las previa del año pasado el que más vistas tú, si no me equivoco, es la previa del Notal Firm por encima de las otras dos. Así que ojo. Vamos con los ingresos. Este es el que mencionaba Pablo, ¿no? ¿Querés leerlo vos? Que llega al San Mirren desde el Fleetwood Town, ex equipo de Scott Brown. Sí. Que Scott Brown se lo lleva al Fleetwood. ¿Sabés quién lo dirige? ¿Quién? Ayer le ganó una amistosa al Hearts. 3 a 0. El equipo, el Fleetwood Town, el equipo de Charlie Adam. Bueno, Charlie Adam le metió una patada en el culo a este traidor hijo de Remil como es Sean Rooney. Hijo de Emil, ven de patria, ¿por qué no volvés al San Johnston? Podría haber vuelto el único momento en el que te fue bien en tu carrera fue en el San Johnston y encima te vas al San Mirren. Yo la verdad que te odio. Te odio. Pero bueno, me alegra igual a mí verlo de vuelta por la liga. Después también ha llegado Alex Iacoviti, como ya mencionaba Pablo. Bien. Bueno, ojo con el muchacho. Después James Scott, que es delantero centro, jugador del Exeter City. Yo tengo una camiseta, no la traje, la dejé en el coche, pero es muy linda. Dennis Adeniran, medio centro, que viene desde el fútbol israelí, del Peta Tikva. Ojo. Bueno. Y después Oisin Smith, que es con Y, medio campista ofensivo, que llega desde el Oxford United. Jaden Brown, lateral izquierdo del Lincoln City, llega a los Buddies. Roland Idogu, medio centro, que viene desde el Shelsbury, que viene cedido. Y después el último es Ellery Balcom, que es arquero, portero, que viene del Brentford. Y en cuanto a las salidas, tenemos una muy triste, que es un gran jugador que pierde la liga, que es Keanu Bakus, que se ha ido al Manfield Town después de dos temporadas que estuvo en Paisy. Así que bueno, donde jugó un mundial, pasaron de todo. Un gran jugador que pierde la liga y bueno, por irse un equipo de mierda. Disculpeme. Alex Grave se fue al Bohemians, ahí al jugador irlandés. Ryan Strain, como decíamos, se fue al Dundee United. James Bolton se fue al Fleetwood, ahí con Charlie Adam. Una pérdida que sufrió o que se lamentó bastante Stephen Robinson de cara a la previa al partido europeo contra el Valour, que lo empataron a cero en Islandia y ahora jugarán la vuelta en Paisley. Una lástima porque los últimos diez minutos tuvo un jugador de más. Podría haber metido un golcito, que ahí está jugando en el Valour de Gilfey Sigurdsson. Está vivo, parece. Y parece que escapando de la justicia claramente porque se fue a Islandia, estuvo jugando en un equipo no sé si de Dinamarca, en un país nórdico. Bueno, mucho no se puede profundizar porque es un caso que no se sabe mucho. Desapareció del Everton. Es como que desapareció. La información es esta. Everton lo separa del plantel y a la misma vez aparece la noticia de que un jugador del Everton está siendo investigado por pedofilia. No hay relación. No hay relación. Después, las conclusiones las sacan ustedes. Ustedes deducen solitos. que no sé si se puede pronunciar esas palabras. Asalto hacia menores. Eso. Asalto hacia menores. Ultragea a menores. Sí. Bueno, y después ¿qué más decía? Bueno, y quieran Offord se va al Crusaders y Charles Dunn está sin equipo. Una lástima lo de Charles Dunn. Es tristísimo. Sobre todo porque Charles Dunn tiene la mejor publicidad de Paddy Bear que pueda haber que es metiendo en un tackle de barrida a una abuela. Recordar. Tiene el mejor comercial y además hemos hecho un video con Nia rememorando ese momento así que pueden ir a verlo y también el video de Charles Dunn. Y cuando los compañeros le hicieron el juicio por ir a ver a Laverdyn ¿te acordás? Ah, sí. Había rumores de que él se iba a ir a Laverdyn no sé en qué mercado fue creo que hace un año por ahí y después porque no sé si él es hincha de Laverdyn o algo así no me acuerdo pero bueno ha habido a ver a Laverdyn y veo que los compañeros le hicieron un juicio recargaron un juicio está en Twitter si lo buscan le recargaron un juicio y lo declararon culpable. Bueno, Charles Dunn que perdemos un valor cómico en la liga con que no esté con equipo yo creo que lo podrías abrazar en el St. Johnson por lo menos por la comedia porque me hace disfrutar algo. Bueno, esta fue la previa del Not All Firm. Sí, le agradecemos a la gente que esté del otro lado dejen en comentarios lo que tengan ganas sobre todos estos fichajes que comentamos quién está más complicado para el inicio de la liga quién hizo un buen mercado si quieren poner una nota también por qué no y bueno eso dejen comentarios dejen el like que no lo dijimos antes pero es muy muy importante y si no están suscritos suscríbanse que ya estamos volgadamente arriba de los 2K y seguimos creciendo y bueno esperamos completa esta temporada acá pero bueno no se confíen apóyenos denos amor digan muy buen video pongan un emoji cualquier cosa ayuda y sobre todo denos cariño y si se puede dinero pero bueno Bueno, veremos esta temporada si se viene un expreso más creativo vamos a ver si podemos lograr eso Estaremos acá Estaremos acá eso es lo importante haciendo lo que se pueda esperamos que hayan disfrutado de este contenido de este video nos vemos en uno próximo y chao